La amiga es muy fiel a su amiga, la amiga es muy fiel a su amiga, nunca la ha dejado en un jangueo sola, sabe más que eso, conoce todos sus secretos, ella muy bien se luce, cuando se apagan las luces, desde el momento en que la divisé, me di cuenta que su amiga es su cómplice, la noche es pa' escaparse, no pierdas el chance, se le rumba alcohol y sex, con tu fiel amiga tu cómplice, la noche es pa' escaparse, no pierdas el chance, se le rumba alcohol y sex, con tu fiel amiga tu cómplice, ellas son inseparables, tienen historias inolvidables, son las reinas de todas las redes sociales, han estado juntas en las buenas y las malas, son calles, pero con clases, ninguna a la otra la iguala, parecen hermanas, se escapan los fines de semana, se dicen hasta los hombres que se llevan a la cama, tienen un código, yo te lo digo, que si no tienes plata ya no quieres nada contigo, una siempre a la otra son sacas, la pasta, ropa, maquillaje, la taca, la rey, una a la otra opaca, la juiciosa prepara el mapa y la maliciosa ataca, la noche es pa' escaparse, no pierdas el chance, se le rumba alcohol y sex, con tu fiel amiga tu cómplice, la noche es pa' escaparse, no pierdas el chance, se le rumba alcohol y sex, con tu fiel amiga tu cómplice, ellas son cúmplices, de todas sus maldades se olvidan y borran sin estar desahogándose, ahogan sus penas con alcohol y a veces un bien, su único vicio es gastar en el mall, le rumba el ataque y salga el zorra, el secreto vive en el descontrol, siempre se le pasan juntas, se lo cuentan todos, entre ellas no hay secreto, a una le gustan los blanquitos, a otra los prietos, una de las dos trabaja a tiempo completo, la otra solamente se disfruta al momento, suena el complemento perfecto, sale pa' todo lado en un Uber, se graban y pa' el Snapchat lo sube, doy la música a todo volumen, en resumen, son uñas mugras y en con pinches se encubren. La amiga es muy fiel a su amiga, nunca la ha dejado en un jangueo sola, sabe más que eso, conoce todos sus secretos, ella muy bien se luce, cuando se apagan las luces, desde el momento en que la divice, me di cuenta que su amiga es su cómplice, la noche pa' acabarse, no pierdas el chance, se derumba alcohol y sex, con tu fiel amiga, tu cómplice. La noche pa' acabarse, no pierdas el chance, se derumba alcohol y sex, con tu fiel amiga, tu cómplice. Para todas esas cómplices, de parte de Alesi y Fido, tus pervertidos, desde el barrio Canino, aquí mandamos nosotros, Néstilamente maestra, el científico Master Chris, Impulse, el intelectual, White Box Music.